Muy bien, saludos, saludos a cada uno de ustedes, bienvenidos, un saludo cordial a todos los que están en vivo en este programa. Hoy es, hoy es, hoy es marzo, o mejor dicho, abril, abril dieciséis, dos mil dieciséis, abril dieciséis, dos mil dieciséis. Bienvenidos, gracias por estar aquí en su programa La Verdad Profética. Nos es un gusto, es un gusto grande poder tenerlo con nosotros. No siempre estamos aquí, pero cuando estamos, estamos al cien. Estamos llenos, llenos de las bendiciones del Señor. Vamos a poner aquí en mute o silenciador para que todos disfrutemos el programa. All participants are muted and they can unmute themselves. Muy bien, un saludo también a toda nuestra gente allá en redes sociales, a los que nos escuchan, ven, oyen a través de YouTube y otros medios. Agradezco a todos aquellos que han usado nuestros temas para pasarlas en sus radios. Si usted está interesado, por favor comuníquese con nosotros y veremos en qué podemos ayudarle para que podamos seguir proclamando estas verdades, estos mensajes, estas oportunidades extraordinarias de verdad para este tiempo. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, la palabra del Señor nos dice lo siguiente en el libro de Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos. Estoy leyendo en el capítulo 28. Se titula La verdadera conversión es esencial. La verdadera conversión es esencial. Y dice así en la página 518, en las verdades de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo. Una revelación de sí mismo. Es cierto. Saludos también allá a todos mis hermanos en Alabama. Saludo grandote. Gracias por recordarme. Alabama, Alabama, Alabama. Gracias por estar allí. Ya vi un par de mensajes. Gracias, gracias. Dice que no hay excusa, hermanos, porque dice que en la palabra de Dios, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo. Y a todos los que aceptan o las aceptan, oigan, les sirven de escudo contra los engaños de Satanás. Hoy voy a hablar de uno de los engaños satánicos. O sea, algo que Satanás quiere que estemos metidos, que lo creamos. Y espero de que con la palabra del Señor usted pueda encontrar la verdad, encontrar aquello que nos libere de engaños. Así que oremos los que puedan arrodillarse o seguirnos en oración, oremos. Querido Padre, gracias por el gran privilegio de poder estar aquí, Señor, ante tu pueblo. Poder ser el medio para exponer tu palabra. Por favor, úngeme. Protégeme en tu gracia, en tu buen espíritu, nuestro Dios. Danos tu inspiración y limítanos a leer o hablar o comentar sobre tu divina palabra. El único, la única palabra que nos dará el escudo de poder evitar los engaños satánicos. Bendice tu pueblo, Señor, de lejos y de cerca. Te bendigo, te agradezco que estoy vivo, que puedo estar aquí, Señor. Puedo compartir estas verdades en tiempos tan difíciles y necesarios. Ayúdame, Padre, que mi voz sea para tu honra y gloria, que los mensajes que demos sean de crecimiento, de verdad puedan ser esa antorcha en las tinieblas. Puedan ser la voz en el desierto. Podamos existir, Padre, para tu honra y gloria. Y cuando nuestra historia termine, cuando tú vengas, cuando establezcas tu reino, cuando tengas a los sellados, podamos reconocer de que te hemos servido a ti y no a nosotros mismos. Y que tú puedas decirnos, bien hecho, siervo fiel. Te damos la honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos salud, entendimiento, comprensión. Declaramos tu presencia, nos declaramos como representantes tuyos. Y que donde quiera, un celular, una computadora, un micrófono, una bocina, lo que se esté utilizando para escuchar este tema, pueda ser de bendición y pueda permanecer hasta el tiempo que tú lo permitas. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El tema de hoy se titula la perfección. La perfección. ¿Será posible la perfección? El engaño satánico, tal y como leíamos en Conflicto de los Siglos, página 518, uno de tantos, es de que no es posible. No es posible. Y son dos extremos en este engaño. En el primer extremo, nos limita, nos tiene creyendo que como no se puede, entonces dice, vivamos como se pueda. O sea, no hay una preocupación divina de tener perfección. Y por el lado de que se pueda, o sea, los que creen que sí se puede, hay otro extremo. Y es el extremo del fanatismo. Es el extremo de las obras. Es el extremo de su propia justicia. Así que, la pregunta entonces es, ¿cómo poder entender este tema? ¿Cómo? Y voy a compartirles las bases proféticas de lo que el Señor profetiza sobre esto. Y luego vamos a analizar textos, versículos, frases en el Espíritu de la profecía sobre el tema. Una de las profecías que no podemos olvidar y que tenemos que tener muy en cuenta sobre perfección, está en el libro de Cantares. Cantares, abran sus Biblias. El libro de Cantares es una profecía interesante. Cantares, capítulo 6, versículo 4. Miren, algo que Dios utiliza como algo perfecto en la profecía. Hermosa eres tú. Así de simple. Hermosa eres tú. Así de simple. Oh, amiga. Semejante a Tirsa. De desear como Jerusalén. Imponente como ejércitos en orden. Wow. Tirsa, Jerusalén y ejércitos en su momento son perfectos. En la expresión de Cantares es una expresión de lo máximo que humanamente uno pueda decir. Así quiero ser. Allí quiero estar. De eso quiero ser parte. Versículo 9. Más una. ¿Cuántas? Una. Es la paloma mía. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo he visto un montón de pájaros, de aves. Pero vea una palomita. ¿Saben de que la Biblia no comparó al Espíritu Santo, ni al cordero, ni al león? Ni al tigre, ni al pájaro, ni al perico, ni al enumerio, usted las aves que existen, ni al pollo, ni al gallo. ¿Por qué la Biblia comparó al Espíritu Santo con una paloma? Cuando yo tenía alrededor de 10, 15, no, 10 a 12 años, por ahí, yo visitaba mucho la casa de un tío que tenía palomas. Muchas palomas. Y algo, lo que a mí me impactó era la, la, por decir, la perfección, lo suave, lo hermoso, lo espléndido, lo extraordinario. Era una paloma, pero era como única. Me fascinaba agarrarlas y acariciarlas. Pero es Dios el que comparó al Espíritu Santo con una paloma. Y aquí, a su pueblo del tiempo del fin, a su iglesia que va a triunfar, a la amada que va a trasladar, a la que le va a dar un hogar en Palestina, a la que le va a dar la tierra nueva, Aquella, dice el verso 6, perdón, 9, más una es la paloma mía. ¿Y qué dice ahí su versión? Espero que su versión diga lo mismo que la mía. ¿La qué? La perfecta mía. Única es a su madre. Selecta, para quien la engendró. Vieron en las otras muchachas, doncellas, y llamaron la bienaventurada, las reinas y las concubinas. ¿Y qué? Y la alabaron. A ver, a ver. Algo práctico. Usted va al campo y ve una flor y dice, wow, qué perfección. Aún entre los seres humanos, hay de mujeres a mujeres, porque la misma Biblia está haciendo una comparación de mujer a mujer aquí. Dice que esta era única. Esta mujer no importa qué haga, es única, es hermosa, es guapa, pero no solo eso. Utiliza otra palabra, dice que es selecta. Tres palabras. Única, selecta, la compara a una paloma, pero más que todo dice, per-fecta. Per-fecta. Y esto que estoy leyendo aquí en Cantares, es una profecía. Una profecía de la iglesia, del remanente, del pueblo, de los redimidos, de los que van a ser sellados. En primer lugar, yo veo un problema en que no creemos lo que Dios dice. Algunos ya estarán, ¿y de dónde sacó eso él? Lea la Biblia. ¿A qué es comparada una mujer en la Biblia? A una iglesia. Al pueblo de Dios. Ese es algo, es un hecho. Pero raramente nosotros hemos visto profecías dentro de Cantares hablando del pueblo. Pero ahí están. Y estos versículos que he leído, el capítulo 6 de Cantares, versículos 4 y 9, son versículos proféticos sobre lo que Dios expresa, desea ver, profetiza de su pueblo. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿creemos en estas profecías? ¿Creemos lo que Dios dice aquí? Tres palabras. La iglesia que él espera tener, la iglesia que él espera ver, la iglesia que él va a recibir, dice que es única. Dice que es selecta. Dice que es perfecta. ¿Está tomando notas? Y estos son temas, hermanos, que usted debe tomar notas, debe repasarlos, debe compartirlos en sus iglesias, en sus grupos, debe de compartirlo en cualquier ministerio que usted esté involucrado. Comparta. Porque no importa quién sea, sea el salvo hoy en la iglesia, o el salvo mañana, o el que todavía está por conocer el evangelio. Esta es la meta. Este es el clímax. Esto es lo que todos debiéramos de estar buscando como objetivo final. Perfección. 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 Palabra de Dios. Así que, si nosotros no buscamos eso, entonces, ¿qué buscamos? Reflexionaba esta semana y le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué comparto en este programa hoy? Y tenía varias opciones, como siempre, varias, muchísimas opciones. Y el Señor, una y otra vez, y una otra vez, me motivó, me inspiró, me... Llámelo usted lo que sea. Me dijo, habla de esto. Por eso estoy hablando de esto. ¿Cómo ha considerado usted la perfección? ¿Cree que Dios exige eso de nosotros? Estamos hablando aquí de una perfección de vida, de hogar, de existencia. Sobre todo, de carácter. De carácter. Una perfección verdadera, completa. Y la verdad es de que como cristianos, como miembros de iglesia, como individuos, hemos estado jugando al cristianismo. Hemos estado jugando. Y miren, hermanos, la verdad es de que todo lo que escuchemos sobre perfección se queda corto a lo que Dios ve de perfección. Así que al final del día, la perfección que vale es la que Dios aprueba. Es la que Dios habla. Quiero leerles en este libro, se llama Lecciones sobre la Fe, por el pastor A.T. Jones y E.G. Wagoner, los que trajeron el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Y hay un tema que se titula aquí, en esta versión que tengo, es la página 165. Pero el tema se titula, La Perfección Cristiana. La Perfección Cristiana. Y en este tema, es un tema extraordinario, inspirado por Dios. Y en este mensaje, el mensaje de 1888, el primer versículo que se tocó para hablar de este tema profético, porque aunque se habla en el presente, sabemos la realidad del pueblo del pasado. Ahora, vemos que Dios lo sigue buscando. Dios sigue buscando perfección. Y por eso es que la gracia no ha terminado. Por eso es que el Evangelio no ha sido dado a todo el mundo. Por eso es que no hemos terminado nuestra misión como iglesia. Por eso es que el Espíritu Santo sigue siendo tan necesario. Por eso es que Satanás está tan airado, tan enojado. Está ejercitado a impedir este último esfuerzo de la gloria de Dios, de la imagen de Dios, de la perfección de Dios, del clímax del Evangelio, de la palabra. Por eso es que estamos donde estamos todavía. Si usted me está escuchando en la radio, si usted me está escuchando aquí en el programa de conferencia, si usted está escuchando esta grabación, la única razón por qué usted lo está escuchando es porque usted es un candidato todavía a la perfección. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que todavía estamos en una posición donde Dios no lo aprueba. Lo contrario a perfección es imperfección. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? El primer versículo que nos presenta el pastor Jones, A.T. Jones, es Mateo 5.48. Como algo a futuro. Y dice así. Sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo dice Mateo 5.48? Sed pues vosotros perfectos. Así es simple. Y estas son palabras directas de Jesucristo, Mateo 5.48. Este tema lo estaba dando en vivo y cantaron un himno. Dice, el himno que acabamos de cantar, salvo en los tiernos brazos, procura el terreno apropiado para el texto de Mateo 5.48. Salvo en los tiernos brazos. ¿Sabéis, dice, que eso es lo que la palabra de Dios dice? ¿Conocéis la exhortación de Hebreos 6.1? ¿Qué dice Hebreos 6.1, hermanos? Dice, ir hacia adelante. Sigan, dice, hacia adelante. ¿A dónde? ¿A qué cosa? A la perfección. Quiere decir que muchos tienen que ser despertados a entender la importancia de la perfección divina. Otros que ya están en ello deben desarrollar, deben desarrollar el deseo de continuar en ello. Ir hacia adelante. Seguir. Cometen un pequeño pecado. Ay, ya no sirvo para nada. Dios ya no me ama. Yo ya no puedo lograrlo. Esto es imposible. Se enojan. Yo ya no voy a buscar a Dios. Porque yo no cambio. Porque yo no esto. La perfección es sinónimo de santificación. Santificación es sinónimo de justificación. De otra manera, estamos amolados. Estamos cocinados. De otra manera, no la vamos a hacer. De otra manera, hermanos, estamos mal cuando no entendemos que la perfección es un proceso diario. Es una elección entre lo bueno y lo malo. Es decidir, obedecer o desobedecer. Es llenarnos de Dios, de su palabra, de su espíritu o de otras cosas contrario a Dios, contraria a su palabra y contraria a su espíritu. Es, al final del día, la presencia de Dios en uno. Es Jesucristo aceptado como lo que es nuestra perfección por fe. Repito, es aceptar a Jesucristo como lo que es nuestra perfección por fe. Por eso el pastor Jones dice aquí, Conocéis la exhortación de Hebreos 6.1. Ir hacia adelante a la perfección. Sabéis que el evangelio, la predicación del evangelio que vosotros y yo anunciamos, ojo y oído, aquí está la profecía, tiene por fin, eso es una profecía, tiene por fin, vamos a Colosenses 1.28, ¿qué dice Colosenses 1.28? Que presentemos a todo hombre, a todo hombre, a toda mujer, a toda madre, esposo, hijo, primo, vecino, amigo, enemigo, tiene por fin que presentemos que presentemos a todo hombre, perfecto, en Cristo Jesús. Colosenses 1.28. Ese es el fin, ese es el clímax, ese es el cumplimiento de Cantares 6, versículos 4, versículos 9. Este es el objetivo del evangelio, por eso murió Cristo, por eso el cielo ha dado todo en Jesucristo, en la cruz, en su resurrección, en su intervención o intercesión en el lugar santísimo, por eso es que su gracia todavía está a favor de nosotros, por eso ese es el objetivo, ya sea regresar al plan original, o alinearnos al plan que sigue vigente, perfección, presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Si usted y yo, aquí voy a cambiar de velocidad, ¿ok? Así que listos. ¿Listo para el cambio de velocidad? Ahí va. ¿Por qué a la gente no le gusta hablar de perfección? ¿Por qué hoy día no se escuchan estos sermones? ¿Por qué el diablo nos ha engañado de que la perfección no es posible? Que es hasta cuando Jesús venga, que es hasta en la Tierra Nueva. Todo es, 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 es a un futuro incierto, a un futuro que si seguimos creyendo en eso, jamás vamos a verlo. Y a la mayoría ha convencido de que es cierto. Pero hermanos, a menos que nosotros entendamos el objetivo final del Evangelio, de la gracia de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, a menos que nosotros entendamos que el clímax final de todo esto es en esta Tierra, perfección, no vamos a tomar en serio, no vamos a tener conciencia de lo que es en verdad el pecado, el mal carácter, el genio, la envidia, los celos, el ego, el amor a lo que no es Dios, el amor a lo que no santifica, el amor a la carne. No vamos a ver más esos desórdenes psicológicos, emocionales, como un problema solucionable, sino como un problema hereditario, como una herencia del pecado. Así somos y que, así estamos y nadie es perfecto. Y seguiremos en ese concepto y esa psicología que termina influenciando nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento. Y allí es donde nos encontramos. Estancados en un hoyo de no puedo, de es imposible. ¿Por qué diría Dios esto si nosotros no podemos vivir sin pecado? Esto es hasta en la Tierra Nueva. Esto es hasta después. Eso es imposible que nosotros lo logremos ahora. Y así el mal nos tiene jugando a la salvación, pero verdaderamente perdidos. Así que si usted y yo no despertamos conciencia de la importancia de la perfección, no vamos a trabajar en Jesucristo para lograrla. Es importante que nosotros despertemos a una realidad y es la siguiente. Voy a compartirles un par de citas aquí muy interesantes a fin de conocerle. Esto se dijo el lunes 10 de mayo y dice así debemos emplear la gracia de Cristo en nuestro servicio cristiano. Quiere decir que hay mucha gente que no está utilizando la gracia a su favor. los suaves rayos del sol de justicia deben brillar en nuestro corazón para que podamos ser agradables y alegres y que podamos tener una vigorosa bendita influencia en los que nos rodean. La verdad de Jesucristo no tiene a la no tiende a la oscuridad y a la tristeza. Debemos apartarnos de lo que es desagradable e ir a Jesús. Debemos amarlo más, obtener más de su belleza y atrayente, más de su belleza atrayente y gracia de carácter y cesar de contemplar las faltas y errores de otros. Debiéramos recordar que nuestros propios caminos no son impecables. Si ven, nuestros propios caminos no son, ¿qué? Impecables. Cometemos errores vez tras vez. Nadie es perfecto sino Jesús. Pero, pensad en Él y con su encanto salid, 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 salid de vosotros mismos. Es que ahí está el problema, hermanos. Estamos tan enfocados de lo que no somos que no podemos ver a Jesús. Y dice la inspiración que si usted quiere ver a Jesús y ser como Él, tiene que salir de usted. Es como estar en una casa desasiada, desordenada, una casa llena de moho, de sucio, de polvo. ¿Qué hace usted si usted es una persona higiénica, limpia, ordenada, una persona que ama la limpieza? ¿Qué hace? ¿Se va a quedar allí o va a salir? Va a salir. Miren el poder de pensar en Él, dice, pensad en Él y con su encanto salid de vosotros mismos y de toda cosa desagradable. pues al contemplar nuestros defectos se debilita la fe. Se pierden de vista Dios y sus promesas. O sea que cuando nosotros vemos quién somos, tenemos que salir corriendo de ahí y venir a Jesús. Pero ese es un asunto de fe y por lo tanto la fe básicamente es el mundo espiritual dentro de nosotros. Si dentro de nosotros no hay un mundo espiritual, no se está construyendo lo espiritual, es imposible hacer una conexión con Dios, con su carácter, con su imagen, con su perfección y por eso es que muchos de nosotros no le damos importancia a la perfección por una simple razón. Porque internamente no la creemos, internamente no tenemos fe, internamente no hay vida espiritual, internamente no hay Dios, internamente no hay Jesús, internamente no hay Espíritu Santo, internamente no hay palabra, internamente estamos muertos. Tenemos que tomar esto muy en cuenta de otra manera, no la vamos a hacer, hermano. Esto está en a fin de conocerle, a fin de conocerle, página 138, se dijo lunes 10 de mayo. que profunda y rica experiencia podríamos ganar si dedicáramos las facultades que Dios nos ha dado a procurar conocimiento y fortaleza espiritual de Dios. hoy día estoy yo soy poco para llorar y poco para eso de puras emociones, pero estoy extremadamente contento, agradecido, ya tenía rato conociendo esta persona en la iglesia y hoy estábamos platicando y me dice tú sabes esto y esto y esto de los judíos y le dije pues sé un poquito, sé un poquito y platicamos ahí tal vez como una hora y y me dice fíjate que he aprendido algo extremadamente dice tengo 10, 12 años estudiando la cultura judía y es interesante el sistema que tienen y la manera en que ellos adoran a Dios y me interesó bastante y estábamos platiqui, platiqui compartiendo y luego me dice tú sabes cuál es la más grande adoración de un judío para Dios la más elevada la más grande adoración para ellos es cuando estudian la palabra y le dije a ver explícame y me explicó y yo digo Dios qué cosa usted no ve a un judío brincando y brincando y brincando con pura música y mueve el a este y mueve el otro y usted no ve a un judío perdiendo tiempo tratando de entretener a los demás y todo ellos tienen sus fiestas y tienen sus momentos alegres y tienen tienen de todo pero la adoración más grande en la cultura de los judíos es cuando ellos se dedican al estudio de la palabra y por qué por la conexión que logran con Dios porque Dios mismo está allí enseñándoles cómo esperamos nosotros hermanos tener esa perfección ser de los 144 mil ver a la gran multitud ver a todos los santos perfectos resucitados en Cristo Jesús cómo esperamos estar en un universo perfecto con un Dios perfecto con sus criaturas perfectas cómo si nosotros no le damos tiempo al Dios perfecto tenemos ahí un montón de Diositos el Dios TV el Dios trabajo el Dios dinero el Dios escuela el Dios intelecto el Dios universidad el Dios marido el Dios nieto el Dios nieta el Dios y no me digan que no hermanos porque somos buenos para criticar cómo está X persona pero nunca vemos nuestros Diositos verdad que nos están echando a perder todo lo que ocupe el primer lugar en vez de Dios es un Dios otros tenemos el Dios pecado el Dios debilidad el Dios imperfecto el Dios no puedo el Dios es imposible todo tipo de Dios menos el Dios perfecto menos el Dios santo menos el Dios puro menos el Dios vida menos el Dios que justifica como estamos en la vida espiritual como estamos no se preocupe de que pienso yo de usted porque yo no me preocupo de que piense usted de mi preocúpese que piense Dios de usted hablamos y hablamos y hablamos y hacemos y hacemos pero estamos bien con Dios estamos adorándole de verdad estamos teniendo ese tipo de alimento de crecimiento de momentos con él que uno puede decir si todo lo que me falta es que Dios me lleve porque la vida de Noc ya la tengo yo debería estar en el cielo pero yo sé que nos fascina estar aquí nos fascina estar en esta tierra y es siempre claro que nos fascina ¿por qué? por nuestra espiritualidad por el nivel de espiritualidad que tenemos tenemos que les compartía esa historia de los judíos porque dice que profunda y rica experiencia podríamos ganar si dedicáramos las facultades que Dios nos ha dado a procurar 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 conocimiento y fortaleza poder espiritual de Dios no sé dónde me están escuchando hermanos pero bendito Dios que estamos escuchando esto porque esto es para ustedes para mí esto es lo que Dios quiere que oigamos en este momento no nos sintamos satisfechos con lo que somos busquemos al Dios perfecto busquemos su conocimiento busquemos su poder busquemos su espiritualidad disgustémonos con este tipo de vida que hemos adquirido y nos hemos habituado y la única manera de poder entender esta perfección divina es entendiendo a Dios ¿saben qué tipo de perfección buscamos nosotros? yo recuerdo una vez les voy a dar un ejemplo para que me capten porque estos son los más fanáticos y los que más rápido echan a perder la vida espiritual y si hay un par aquí pues que Dios le ayude porque si no se va a perder de todos modos ahí les doy un ejemplo ustedes saben verdad que hay textos en el espíritu donde habla de no comer y tomar entonces yo recuerdo una vez estábamos en un lugar en la iglesia y pues hubo comida y todo y pues estas personas eran muy avanzadas en su convicción de no comer y tomar así que andaban de policía viendo quién tomaba y quién comía y llegó una familia nueva por primera vez y se cruzó de un lado a otro el mensaje pero usted le dijo usted que no sabe que no puede tomar y comer y le dijo no, no, no sé pues ya lo sabe no toma no tome con sus comidas y empezó el sermonsazo ahora yo le pregunto a usted cuál de estos dos se va a salvar si el señor tendría que salvar en ese momento al que se está tomando esa agua con la comida o jugo o lo que sea que no sabe o a la otra persona imprudente mal carácter mal educada o educado bueno, si a eso se le llama educación o sea, mire los dos extremos uno no sabe uno no sabe y está haciendo lo mejor y el otro sabe y quiere ser el dios de los demás quiere ser el policía de los demás tiene razón en que hay que corregir y mejorar pero su carácter su actitud y su comportamiento me dice que esa persona por fuera quiere que todos vean que está mejorando su ropa su espiritualidad su conocimiento pero por dentro es una tumba no hay vida no hay dios perfecto no hay una experiencia verdadera otra cita que quiero compartirles a fin de conocerle dice página 158 los mandamientos de dios son amplísimos como son amplísimos y el señor no se agrada que dios me perdone porque el señor no se agrada con el desorden de sus hijos no se agrada con sus vidas malogradas 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 ¿por qué? por los defectos ¿cómo quiere usted convertir al esposo inconverso? mínimo él no sabe no profesa con el carácter que usted tiene hermanita ¿cómo? ¿cómo esperamos ¿cómo esperamos convertir a nuestros hijos a dios que respeten a dios que amen a dios que sean íntegros si en la ocasión menos esperada el padre es provocado pierde los estribos no tiene autocontrol no sabe hablar aunque esté disgustado ¿cómo? si le falta el respeto a la madre de sus hijos ¿cómo? el otro día ya está quiero bendigo a dios es todo lo que voy a decir lo bendigo te bendigo señor el otro día iba en la autopista y cuando mi hijita empieza a sacar la cabecita de todos los que tienen niños e hijos ya tiene apenas cumplió tres años y siempre trata de sacar la cabecita y está riendo y entonces a veces se quita el cinturón y le digo Génesis mamá póngase el cinturón ahí viene la policía ahí viene la policía y corre ustedes la vieron corre no es que corre sino que rápidamente agarra el cinturón y papi 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 ¿y dónde está la policía? papi papi y sí sí pasa la policía entonces el otro día yo inconscientemente estaba manejando ya estaba sentadita ahí traíamos una plática los dos y de repente me dice papi ahí viene la policía papi y lo primero que yo vi fue mi a cuánta velocidad iba y la verdad que no iba a la velocidad que tenía que ir ¿por qué mi hija me dijo eso? bueno de tanto que le he dicho que ahí viene la policía ¿verdad? eso podría yo creer ¿y qué creen hermanos? de verdad que ahí venía la policía gracias a Dios no me paró gracias a Dios no me paró pero así nos pasa a muchos corregimos y corregimos y corregimos y cuando llega la hora de que uno esté bien corregidito está mal está mal por eso dice aquí lo voy a volver a leer a fin de conocer la página ciento ciento sesenta o ciento cincuenta y nueve nueve ciento cincuenta y nueve dice los mandamientos de Dios son amplísimos y el Señor no se agrada con el desorden de sus hijos no se agrada con sus vidas malogradas por los defectos no se agrada con su experiencia religiosa aquejada de invalidez no se agrada de su crecimiento en la gracia empequeñecido porque persisten persisten en fomentar deficiencias heredadas y cultivadas así soy y que desorden vidas malogradas experiencia religiosa aquejada esa gente de todos se quejan se cortaron una uña ay lloren por mí porque de todos se quejan como que no le pasara eso al mundano al gentil ay lloren por mí porque acabo de perder el trabajo como que eso fuera la gran cosa que todos nos quejamos como que no hubiera Dios yo siempre le digo a mi esposa dime un día dime un día que nos ha faltado de comer un día ni uno hermanos ni uno en las buenas y en las malas siempre hay y de todos nos quejamos y de todos nos quejamos y de todos nos quejamos esos son defectos que tenemos que superar cuando vamos a vivir por fe cuando vamos a vivir cuando venga la ley dominical y venga esto de la nueva nueva era y nuevo orden mundial que tipo de carácter y como estamos preparándonos para ese tiempo si hoy día tenemos vidas malogradas no hay fe tenemos una vida religiosa aquejada de invalidez de todos nos quejamos su crecimiento en la gracia es empequeñecido porque porque persisten en fomentar deficiencias heredadas y cultivadas aquí va hermanos aquí va aquí va si la gracia de Cristo oiga bien si la gracia de Cristo o sea toda la ayuda del cielo no puede remediar esos defectos entonces que pues constituye la transformación del carácter y allí está la clave hermano ¿me hallaron? allí está la clave la clave el secreto no está en todo lo que usted se mate por hacer o deje de hacer está en que la gracia de Cristo su espíritu sus poderes su palabra la vida espiritual su vida remedie transforme ponga inyecte el poder que permite la transformación del carácter si en este momento fuéramos calificados para salvación para ser sellados para ir al reino para la segunda venida para pasar el juicio de los vivos la pasamos está escrito sobre nuestros caracteres per ficción hay un versículo donde muy poco se reflexiona les pregunto cuando la semilla que es simplemente una semilla o poderosamente una semilla cuando la semilla no ha sido sembrada ¿es perfecta? ¿qué dicen ustedes? me estoy imaginando todos sus sí, sí, hermano sí, sí, sí cuando la semilla es semilla ¿es o no es perfecta? cuando la semilla brota cuando está germinando ¿es o no es perfecta? cuando la semilla ahora germinó y ahora es un tallo ¿es o no es perfecta? cuando la semilla ahora llega a ser una hierba un árbol una planta es o no es perfecta cuando ahora la planta el árbol la hierba trae espiga trae flor trae fruto y está verde en esa condición es o no es perfecta cuando la semilla el germinar el tallo el tronco el árbol la hierba la planta la flor el fruto fruto verde fruto maduro ¿es o no es perfecta? y me estoy imaginando ahorita un un mango se chupa el mango y queda otra vez la semilla ¿es o no es perfecta? y ahí es donde todos nos perdemos los el problema más grande con todos es querer ser perfectos en la tierra nueva en el reino entre los sellados eso hace que usted entre a una velocidad que por naturaleza divina no puede y por el otro lado el otro extremo es entender que la perfección es demasiado y que sus pecados son tan grandes y sus defectos son tan grandes que usted dice no esto es imposible así que esto no es para nosotros es cristiano es creyente pero totalmente malogrado totalmente malgastado totalmente desordenado totalmente aquejado totalmente destruido y esa es la gente que dice eso no es importante o eso jesús lo va a hacer cuando venga me va a cambiar me va a transformar hoy me acepta con todo y costal de pecados etcétera 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 pero no hermanos usted y yo la verdad profética le está diciendo le está implorando implora que usted entienda que yo entienda que comprendamos que la perfección que dios pide de nosotros es la perfección que podemos tener en donde estamos en este momento y la única manera de vivir a la altura de la perfección en donde estamos en este momento es vivir practicar hacer lo que sabemos pero más que eso lo que sí entendemos hay mucha gente que sabe mucho y no entiende nada y hay mucha gente que no sabe nada y entiende poco si usted sabe que cuando alguien le ofende no debe de contestar y usted no contesta usted es perfecto si usted sabe que no debe robar y cuando llega la hora de robar no roba usted es perfecto si usted sabe que llegó la hora de dormir y no duerme o duerme usted sabe que es perfecto la manera en que nos calificamos para ser perfectos es lo que nos ha echado a perder el concepto de la perfección y por eso es que Marcos capítulo 4 versículos 26 al 29 dice así decía más así es así es así es el reino de Dios como si un hombre echare simiente la semilla en la tierra y se va a dormir y se levanta de noche y de cada día o sea duerme vive cada día y la siembra o sea la semilla brota y crece como él no sabe ese proceso de agarró la semilla y la sembró él ya no puede hacer más él duerme se levanta cada día come vive pero él no puede hacer más nada más observa el desarrollo y crece como él no sabe porque de suyo fructifica la tierra y aquí va el proceso semilla luego viene primero hierba luego espiga después grano lleno en la espiga y después cuando el fruto fuere producido luego se mete la voz porque la cosecha es llegada ven el proceso hay un proceso y en cada proceso hay perfección así que si nosotros en cada proceso en cada obediencia en cada entrega en cada oración no buscamos perfección entonces nunca fuimos semilla nunca Jesús Jesús de verdad entró en nosotros comenta el pastor Jones lecciones sobre la fe página 165 en esta versión que yo tengo por lo tanto jamás diremos que no se espera de nosotros la perfección por eso hebreos hermanos capítulo 6 versículo 1 dice ir adelante a la perfección porque es un proceso si usted espera hasta después ser perfecto usted nunca lo va a hacer pero si usted empieza el camino de la perfección si usted vive la vida de la perfección si usted pasa el proceso de la perfección de acuerdo a la regla que nos da Marcos capítulo 4 versículos 26 al 29 usted está en el camino correcto está en el camino de Jesús en el camino de la perfección por eso el pastor Wagoner y Jones dice por lo tanto jamás diremos que no se espera de nosotros la perfección debemos esperarla debes esperarla de ti mismo lo vuelvo a leer debes esperarla de ti mismo la debo esperar de mí y no debo aceptar nada de mí o en mí que no alcance la norma de la perfección por Dios establecida pregunta ¿qué otra cosa podría impedirnos más eficazmente el alcanzar la perfección que pensar que tal cosa no se espera de nosotros? repito dice el pastor Jones ¿qué podría impediros más efectivamente a vosotros y a mí el alcanzar la perfección sino el decir que no se espera que seamos perfectos? wow o sea que la única razón por qué no hemos vivido perfección no avanzamos en la perfección de Jesucristo es porque nosotros mismos no lo creemos no lo esperamos no lo buscamos lógico resultado ¿cuál es? no lo tenemos por lo tanto puesto que la palabra de Dios establece claramente que vosotros y yo debemos ser perfectos lo único que debemos considerar es el camino para lograrlo nada más debemos comprender claramente que la perfección nada menor que la perfección tal como Dios la ha establecido es lo que se espera de vosotros y de mí y que no aceptaremos nada en nosotros mismos ¿cuánto? nada en nosotros mismos en lo que hemos hecho ni en nada que tenga que ver con nosotros que deje de alcanzar la perfección tal como Dios la estableció Mateo 5.48 aunque sea por el espesor de un cabello eso debe ser para nosotros algo muy claro claro por siempre entonces investiguemos simplemente el camino y el hecho se cumplirá palabras de lecciones sobre la fe del pastor John C. Wagoner página 165 en esta versión que tengo o si van a laverdadprofetica.com vean allí material para estudio háganle clic ahí les va a dar varias opciones ahí pueden encontrar todos los libros sobre 1888 incluido lecciones sobre la fe le hacen clic 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 y se bajan un una copia para ustedes una copia digital ah tremendo hermanos tremendo tremendo Leo alza tus ojos página 326 mi querido hermano Jesús vive para interceder por usted él será su abogado si pecamos abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo primera de Juan 2 1 el amor compasivo de Dios se nos extiende a pesar de todos nuestros deseos e imperfecciones hermanos ya basta miren usted haga lo mejor que puede eso que no puede eso que no ha vencido eso que no ha podido vivir lo suple Jesús usted cree que por sus buenas obras va a ser sellado si todo lo que podemos hacer en buenas obras es por Jesús es por Dios es por su gracia por eso dice si hemos pecado dice abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo primera Juan 2 1 el amor compasivo de Dios se nos extiende a pesar de todos nuestros deseos e imperfecciones Jesús lo ama responda a ese amor confiando alegramente en él deje de lado todos los pecados que podrían entristecer y herir al salvador trate de imitar su vida santa y su carácter inmaculado el puro de corazón verá a Dios pero nuestro amado salvador hizo amplia provisión para purificarnos para lavarnos de todos nuestros pecados y remediar por su gracia los defectos de nuestro carácter al imputarnos al darnos su justicia pero para que esto funcione dice ahí debemos ejercitar nuestra fe debemos creer que existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente crea mi hermano crea alma mía dice crea tome las promesas de Dios por fe y adueñese de ellas con mucho afecto para usted y los suyos su hermana en Cristo Elena de White carta 36 10 de noviembre de 1875 a quien fue escrita a un laico desanimado ahí está no 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 importa la situación en que podríamos encontrarnos hay solución hay opciones la perfección no es imposible es algo imputado es algo dado es algo provisto es algo que lo cubre el carácter la justicia la imagen la gloria el espíritu la palabra la gracia de Jesucristo así que en el momento en que estamos en este momento somos perfectos perfectos al nivel que podemos ser perfectos como la planta la semilla es perfecta cuando germina es perfecto cuando viene el tallo es perfecto cuando se hace hierba o árbol es perfecto cuando da flor porque va a dar fruto cuando viene el fruto y está creciendo y desarrollándose es perfecto cuando está verde es perfecto cuando madura es perfecto y una vez más se coma lo que produjo la semilla vuelve a la perfección este ciclo de perfección es continuo entonces no debemos desesperar porque no la tenemos porque la tenemos a la altura de lo que practicamos vivimos y nos relacionamos con Dios no tenemos la perfección de aquí a 10 años 50 100 mil años porque cada etapa tiene su lugar el problema es no creerlo y el problema es no vivirlo yo creo que la cita anterior sobre como vivimos nuestras vidas como religiosos como cristianos es dice nosotros somos el problema de la perfección verdadera review en Herald del 21 de marzo de 1912 dice como podemos saber verdaderamente que el Señor es nuestro redentor y que perdona nuestros pecados y comprobar que dispone de santidad gracia y amor en nuestro beneficio oh debemos creer sin reservas en su palabra con espíritu contrito y obediente no hay necesidad de que andemos contrastados y arrepintiéndonos siempre como si anduviéramos bajo una nube de constante condenación crea en la palabra de Dios mire constantemente a Jesús medite en sus virtudes y su misericordia y surgirá en su corazón un odio incontenible hacia el mal se cantará perdón se contará subraya eso 144 mil o todos los redimidos se contará entre los que tienen hambre y sed de justicia mientras más de cerca examinemos a Jesús más claramente veremos nuestros defectos de carácter ve es que la clave es simple entre más tengamos de Dios más vemos nuestra necesidad más vemos lo que somos y más se produce de él en nosotros mis hermanos la profecía es clara la forma en que Dios ve al pueblo del futuro y en proceso de acuerdo a cantar es capítulo 6 versículo 9 más una es la paloma mía la perfecta mía única es a su madre selecta para quien la engendró vieron las doncellas y llamaron la bienaventurada las reinas y las concubinas la alabaron así así ve el señor a su pueblo así lo va a sellar así lo va a redimir entonces satanás quiere que creamos que es imposible cambiar mejorar transformarnos ser perfecto cuando la misma vez vemos que no solamente no hemos alcanzado la perfección de mañana pero tampoco si estamos bien investidos de Jesús tampoco estamos viviendo en la vida de hace 10, 5, 2 años en cada etapa crecemos en la perfección y cada vez más crezcamos en ella la gracia del señor nos hace ver nuestros defectos y cada vez más vamos y proseguimos hacia ella así es como los 144 mil esa gran multitud los redimidos han están y alcanzarán alguna vez ser eternamente salvos mis hermanos ha sido es un placer haber estado con ustedes gracias por estar con nosotros les repito están invitados a todos nuestros programas escríbanos háganos saber dónde nos escuchó de cuánta bendición ha sido y pase la voz comparta nuestra radio radio lbp.com y un abrazo para todos nos despedimos con una oración orando de que usted y yo podamos proseguir a la perfección en la perfección porque no sólo debemos esperarlo debemos vivirlo ahora dice la palabra del señor oremos querido dios muchísimas gracias por tu mensaje gracias por tu palabra gracias señor porque nos has recordado que debemos vivir perfección y la única manera de poder recibirla vivirla y practicarla es teniendo al dios perfecto creyendo obedeciendo sometiéndonos a su palabra de corazón y cada vez más que disfrutemos y utilicemos tu gracia veremos nuestros defectos veremos lo que nos impide ir hacia la perfección capacítanos para ser obedientes capacítanos para consagrarnos amarte sobre todas las cosas y cualquiera señor de los que haya estado en el programa ya sea aquí o en las redes sociales imploro padre que tú puedas puedas convencernos y ayudarnos a vivir vidas perfectas vidas que te honren vidas que vivan de acuerdo a tu palabra día tras día en el nombre de Cristo Jesús amén bendiciones y será hasta la próxima mañana 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 domingo tema de salud 7pm por favor pase la voz si no recibe el texto entre a esta misma línea todos los domingos 7pm bendiciones y feliz resto de sábado o feliz semana cuando esté llegando hasta la próxima o o o o o Gracias por ver el video.